Y Víctor Galvez sigue en Iztapalapa, donde hay escasez de agua por una fuga de agua. Víctor. Lalo, muy buenos días. Pues fíjate que los trabajos van a durar todo este día. Trabajos que se estarán enfocando directamente a la instalación del tubo, a la soldadura, a ver que sea compatible, es decir, que quede totalmente sellado, y esto con la finalidad de que no vuelva a suceder esta ruptura del tubo provocada por varias circunstancias, la presión, también directamente lo longevo que es la tubería. Y es que nos hablaba el coordinador del Sistema de Aguas de Ciudad de México, que son tubos que tienen aproximadamente 60 años. Entonces esa situación también, y ante la falta de mantenimiento, pues pudo provocar que se rompiera. Este es el tubo que tuvo que ser sacado, que se rompió directamente aquí en la zona de la Avenida San Lorenzo y la calle Estrella. Pudimos dialogar con el coordinador del Sistema de Aguas de Ciudad de México. Escuchemos lo que nos comentó hace algunos momentos, Lalo. El día de hoy estaremos colocando ese gran tubo de 56 pulgadas que tienen aquí atrás de ustedes, con ese par de silletas para el acoplamiento con las tuberías de concreto que son las adyacentes al tubo dañado. En el transcurso de hoy estaremos colocando el tubo con sus silletas, con los empaques y las soldaduras correspondientes, con la estimación de que hacia la tarde-noche empecemos a llenar nuevamente la red. Esa es la estimación que tenemos en este momento. El día de mañana lo ocuparemos todavía en el llenado de toda la red. Lalo, mientras tanto, son 32 colones, las cuales continúan sin líquido vital en sus viviendas. El agua no podrá llegar, por lo menos en el día de hoy y el día de mañana, a espera de que los trabajos sean los necesarios y pertinentes, y se pueda restablecer, por lo menos hasta el jueves, el suministro de agua en el 60% de la alcaldía de Iztapalapa. Lalo, la información que tenemos. Oye, ¿cuántos tubos habrá de concreto que están en riesgo de fracturarse como este? Son kilómetros y kilómetros de tubería, Lalo. Entonces, estamos hablando que lo que nos comentó es que, por lo menos aquí en Iztapalapa, son desde 1960 aproximadamente las tuberías que fue cuando se instalaron o comenzaron a instalarse. Inclusive en la Ciudad de México, en la zona centro, son las más longevas. Entonces, estamos hablando que son kilómetros y kilómetros de tubería que tendrían que sustituirse. Sin embargo, pues bueno, circunstancias como la mancha urbana, pues a veces imposibilita realizar estos trabajos tan extensos que se deberían de realizar en la Ciudad de México. Bien, pues muy importante lo que señalas. Gracias, gracias, Víctor.